Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a mi canal CryptoPlay Game Donde estamos subiendo constantemente videos de juegos NFT, de idols y de proyectos de criptomonedas Que nos parecen interesantes, que investigamos y se los traemos acá a toda la comunidad Así que de plano mencionarles que se pueden suscribir a lo que es mi canal Y activen lo que es la campanita para que estén atentos o al tanto de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles, vamos directamente con el video de hoy Bien, les traigo un nuevo juego NFT, un juego que está sonando mucho en las redes llamado Epic Ballad Pero vamos a ver una pequeña introducción de este juego Epic Ballad presenta un revolucionario juego móvil que lleva la fusión de estrategia en tiempo real Y elementos de juego de cartas inactivas a nuevas alturas Además, al integrar la tecnología blockchain, pionera en un nuevo modelo económico de juego Ambientado en un mundo fantástico lleno de guerras y caos debido a conflictos de creencias y choques ideológicos entre facciones y poderes Se encomienda a todos los jugadores explorar este inmenso mundo, coleccionar y nutrir héroes de diferentes facciones Utilizando las habilidades y atributos únicos de estos héroes, los jugadores avanzan en la narrativa del juego Armando estratégicamente las alineaciones más fuertes para triunfar en las batallas Una innovación significativa de Epic Ballad es su modelo de jugar para ganar Facilitando mediante la introducción de héroes NFT y tokens de juego Permitiendo a todos los jugadores obtener beneficios económicos tangibles mientras disfrutan del mismo juego Para participar en diversas actividades dentro del juego, los jugadores no solo pueden deleitarse con él Sino también ganar la criptomoneda EBC emitida por Epic Ballad Bien amigos, habiendo introducido un poco sobre este juego Bastante parecido a lo que es Axie Infinity Con la diferencia de que obviamente no tenemos que realizar ningún tipo de puzzle ni nada Sino que es simple batallas contra bots o batallas PB por decirlo así Así que bueno nada, vamos a analizar primero lo que es la página web Vemos que es bastante llamativa, bastante colorida y bastante animada Así que de principio lo que les menciono es que el juego está completamente para móvil Podemos descargarlo tanto para la App Store como para el mismo Android Simplemente le damos clic acá, descargamos lo que es el launcher o el instalador Y lo instalamos dentro de lo que es nuestro teléfono móvil También funciona para emuladores, si lo quieren jugar directamente desde la computadora Tenemos acá un poco lo que es el lore del juego o la historia Que la pueden leer Tenemos acá una parte de cómo jugar y ganar al mismo tiempo Básicamente nos mencionan que en el juego los jugadores pueden gastar EBC Que es el token del juego para mejorar su experiencia de juego También pueden obtener EBC participando en competiciones y actividades del juego Además los jugadores pueden convertir estos EBC en dinero real a través del mercado Que es lo más importante Tenemos una sección de lo que también es noticias, ¿verdad? Nos mantiene lo que es actualizado Algunos tipos de héroes que esto de todas formas lo vamos a ver un poquito mejor Dentro de lo que es el White Puppers Tenemos lo que son las características del juego Funciones dentro del juego o métodos Entre ellos tenemos lo que es la apuesta competitiva Tenemos estrategia en tiempo real Ya que vamos a estar jugando en tiempo real el juego Tenemos lo que es estilo visual del umbrante Ya que de verdad es bastante llamativo el juego Bastante animado Tiene unos gráficos muy pero muy buenos Y también tenemos lo que es operación ligera Que son como tipos de juegos dentro del juego Valga la redundancia Y tenemos jugar para ganar Obviamente ya que vamos a estar ganando lo que son tokens EBC Entre... Ah bueno al final de la página tenemos lo que son Sus redes sociales Sus Twitter, su Telegram, su Facebook y su Instagram Pero acá quiero hacer un paréntesis Y mencionarles a todos que se unan a lo que es Su comunidad de Telegram Su grupo de Telegram Ya que ahí están respondiendo Cualquier pregunta que uno tenga Cualquier duda Y están los moderadores ahí El administrador pendiente para responderlas Aparte de que la misma comunidad también Se ayuda y se apoya Así que bueno el link se lo voy a estar dejando en la descripción Para que se unan allí Y cualquier pregunta o duda que tengan Se lo hagan directamente a ellos Volviendo a lo que es acá la página Para poder descargarlo Yo les voy a dejar lo que es La... El link en la descripción Para que se puedan registrar Sin embargo vamos primeramente a algo muy importante Que yo se los recomiendo siempre a ustedes De leer el White Papers del proyecto Así que simplemente nos vamos acá donde dice libro blanco Y nos lleva a lo que es esta página El White Papers lo tenemos en tres idiomas Inglés, Portugués y Español Simplemente le damos clic a Español En nuestro caso Y ya lo tendríamos en lo que es Nuestro idioma En la hoja de ruta Vemos acá que desde el 2023 Han estado trabajando en lo que es este juego ¿Verdad? Poco a poco desarrollándolo Diseñándolo Llevándolo a lo que ya Hoy en día tienen una gran parte avanzada Y ahora van en lo que es la prueba de aceptación del usuario Para el sistema de combate de Pitballat O sea ya están como que en una beta O en una alfa ¿Verdad? Para todos los usuarios puedan probarlo de lleno Y puedan entonces seguir optimizando lo que es el juego como tal Tenemos lo que es una opción de facciones O facciones dentro del juego Entre esos tenemos los guardián del abismo Que son los acuáticos Tenemos el legado de las llamas Que son los de fuego Tenemos el llamado de la libertad Que son los de viento Tenemos lo de la luz de la fe Que son los eléctricos Si entre ellos tenemos obviamente diferentes héroes Cada serie son héroes totalmente diferentes Por ejemplo en la acuática Tenemos lo que es el arquero de hielo Tenemos el explorador glaciar Tenemos el héroe sacerdotisa de dios de agua Tenemos lo que es el rey hombre morsa Tenemos lo que es el fénix de hielo Tenemos el comandante templario Tenemos el príncipe tritón Tenemos a Fordita Y esto es nada más en la serie acuática En la serie de fuego también tenemos otros distintos NFT o héroes Si igual en la serie de viento y en la serie eléctrica Tenemos lo que son las profesiones obviamente Tenemos lo que es el guerrero Tenemos lo que es el mago El tanque El patrullero O el arquero Tenemos el soporte Si también tenemos dentro del white paper Lo que son los combates pb Que son los que están activos hoy en día O por ahora por decirlo así Y son combates igual Para que sea una idea Axie Infinity Aunque ya lo vamos a ver directamente Desde el juego como tal Pero para explicarles rápidamente Es como Axie Infinity Simplemente que no vamos a poder realizar un puzzle como tal Sino que los combates son semi-automáticos Por decirlo así Tenemos la arena pvp Que va a estar disponible próximamente Y algo muy importante Es la economía del token EBC Así que aquí lo tenemos Nos vienen explicando Del Epic Ballad Coin Que es el token EBC Verdad Está en la red de TRC20 O lo que es el mismo Tron También está en la cadena de Solana Verdad Les mencionan que EBC está diseñado No solo como la principal moneda Dentro del juego Sino también como un puente Que conecta a los jugadores Con la economía del juego A través de una variedad de escenarios De aplicación Y funciones ricas Proporciona a los jugadores Una experiencia de juego blockchain Integral Entre las funciones Tenemos los gastos dentro del juego Ya que se pueden comprar artículos En la misma tienda del juego Fichas de competencia Fichas de competencia Que esto nos servirán Para participar en la arena del juego Intercambio por otras criptomonedas Ya que podemos cambiar el token EBC Por USDT por ejemplo Votación y gobernanza comunitaria Ya que este mismo token Permite a los jugadores Participar en lo que es la votación Y la gobernanza dentro de la comunidad Tenemos la deducción de comisiones Porque obviamente al realizar transacciones Con el EBC Nos tienen que cobrar algún tipo de fee Y tenemos también lo que nos explica un poco De como ganar el token ¿Verdad? Aunque yo se lo voy a aplicar dentro del juego Menciona que Epic Ballack No es solo un juego que conviene estrategia Role y tecnología blockchain Sino que también ofrece una oportunidad única Para que los jugadores Mientras disfrutan del juego Puedan obtener la criptomoneda del juego EBC A través de múltiples métodos Así que este artículo va a explicar un poco Acerca de como podemos obtenerlo Yo se los voy a dejar en la descripción Para que ustedes entonces puedan leerlo Obviamente con un poco más calma Cuando yo les deje el link en la descripción Los voy a llevar a esto A esta ventana para registrarse Se tienen que registrar con un número de teléfono Aquí tengo que hacer un paréntesis Porque el juego no está disponible Para todos los países Así que tienen que probar si en sus países es aceptado Hasta ahora tengo confirmado Perú Tengo confirmado México Tengo confirmado Colombia Por nombrar algunos de ellos O los que me han recalcado O me han dicho En los cuales ha funcionado Así que bueno Si tienen por ejemplo un amigo En esos países Pueden pedirle el número Para registrarse Y otra cosa también Es que bueno Van a ingresar su contraseña De 8 a 32 caracteres Y tiene un apartado De código de invitación Que esto tiene que ir Si o si Para poder registrarse Dentro del juego Y poder obtener Lo que es el NFT Gratuito Así que simplemente Le van a entrar en el juego Y Al haber colocado Los datos correctamente Les van a registrar Lo que es la cuenta Así que bueno Vamos a lo que es dentro del juego Para explicar Otras cositas más Bien Estando en lo que es Dentro del juego Habiendo iniciado sesión Con los datos Con su número de teléfono Y su contraseña Les va a dar Un tour Por un tutorial Donde les va a explicar Como deben jugar El juego está totalmente En español Así que No se van a perder Por nada al mundo Sino que van a poder Realizar el tutorial Tranquilamente Si Les va a explicar Algunos detalles Es importante A tener en cuenta Como Obtener lo que es El NFT O invocarlo Sin embargo Para darles un repaso breve Nos vamos aquí Donde dice ciudad principal Donde dice El santuario Y Lo que vamos a hacer Es invocar Para que nos de Un Héroe como tal Puede dar Lo que es Un héroe al azar O nos puede dar El mismo héroe Que ya tengamos La ventaja Es que podemos Entonces Fusionarlos Para mejorar Que es ese Héroe como tal En cada partida Obviamente Nos van a estar Dando diferentes Recompensas Pero ya vamos A eso Tenemos una parte De una sección De tareas diarias ¿Verdad? Donde nosotros Vamos a poder estar Reclamando Recompensas Que nos van a estar Desbloqueando Algunos tipos De cofre Y vamos a poder Estar obteniendo Algunos ítems Y monedas Dentro del juego Obviamente Esas monedas Nos van A ayudar Para mejorar Algunas cositas Dentro del mismo juego Del mismo héroe Tenemos la opción De la cartera Donde vamos a poder Modificarla Tenemos que Colocar una contraseña ¿Sí? Para poder Este luego Intercambiar El token EBC Tenemos lo que Es nuestra mochila Donde vamos a tener Lo que hemos obtenido A través de los combates ¿Sí? Acá tenemos Lo que son Las ganancias ¿Verdad? Por ahora Tengo esta Esta NFT Por decirlo así Que nos va a estar Dando un Porcentaje Diario ¿Sí? De lo que es El token EBC ¿Sí? Algo que tengo Que recalcarles Es que el juego Es Semi Gratuito Por decirlo así Ya que nos regalan Un NFT Obviamente Pero nosotros Si queremos Obtener Unas ganancias Mucho mayores Podemos invertir Obviamente Yo no recomiendo Invertir En ningún proyecto Ya que Eso es decisión De cada quien Y es una responsabilidad Si yo le digo No Si inviertan En este proyecto Inviertan En aquel proyecto No Es una responsabilidad Muy grande Porque Este Si después Sale mal A quien culpan A la persona Que le recomiendo Invertir Sin embargo Yo lo que hago Es cuando Obtengo Ganancias De por ejemplo Algún otro juego NFT Que le haya sacado De forma gratuita Alguna página O algún Airdrot Que yo haya ganado Bueno yo simplemente Como no es Un dinero Que yo estoy Invirtiendo Directamente De mi bolsillo Sino que Me lo gane De otro lado Simplemente Lo invierto En algunos proyectos Para aumentar La ganancia Si de repente Pasó algo mal Entonces No me va a doler No me va a doler Mucho Por decirlo así Pero Vuelvo y repito Yo no recomiendo Invertir En ningún proyecto Sin embargo Acá yo tengo 16 USDT Para poder invertir Acá lo que es El proyecto Comprando lo que Esta sacerdotiza Que da Un plus Por decirlo así ¿Verdad? Aquí menciona Que solo Los héroes NFT Pueden generar EBC Al comprar Este héroe Ganarás 319.2 EBC Que son 9.12 USD Durante los próximos 10 días Si Así que bueno Ellos nos van a regalar Un NFT Pero que no es Eterno Es un NFT Que dura Algunos días En los cuales Si vamos a sacar EBC Va a ser Muy poco Si Así que bueno Nos vamos A la sección De héroes Y como pueden ver Yo tengo acá Los diferentes Tipos De héroes Este me lo dieron Totalmente gratuito Si este Ganó una batalla Y me lo dieron Si Lo único que hice Fue mejorarlo A nivel 11 Con los mismos puntos Que nos dan En cada batalla Y Se hizo más fuerte Por decirlo así Cuando nosotros Entonces compramos Lo que es Un NFT O nos dan Un héroe ¿Verdad? Un héroe No NFT Ellos nos regalan Un héroe NFT Pero los que ganamos Dentro del juego No son NFT Como tal Sino que son Héroes Comunes Si Cuando nosotros Tenemos un héroe NFT Los podemos mejorar Para ir entonces Mejorando Lo que es Sus puntos ¿Verdad? De experiencia Y también Aumentar Lo que es El nivel De cada uno De cada uno De ellos Obviamente Si Como pueden ver Ya lo mejora El nivel 11 ¿Verdad? Y esto Lo va a hacer Más fuerte Por decirlo así Entonces Para combatir Simplemente Le damos acá Y le damos En desafío Ya elegimos Acá Los héroes Que queramos Colocar Lo que va a colocar Esta Aquí tengo Uno igual a este Este lo puedo fusionar Y lo aumento De nivel Lo mejoro Le doy confirmar Y ya va a empezar Lo que es la pelea Como tal Como ven Es automático O es semi automático Mejor dicho Porque cada uno De ellos Tiene una barra de energía Que con cada golpe Se va llenando Y al llenarse Uno le da clic Y va a usar Lo que es Un poder especial Ese poder especial Obviamente Va a derrotar A los personajes Cada vez que ganamos Una partida Nos va a dar Lo que son monedas Y nos va a dar Experiencia Tenemos también De forma pasiva En el sentido De que cuando ya No estemos Dentro del juego Es como un mini farming Por decirlo así Ellos van a estar Atacando Como pueden ver Acá de forma automática Y vamos a estar Llenando lo que es Un cofre Que cuando se complete Nosotros vamos a tener También Algunos Objetos Como monedas Experiencia Y algunos rubis Así que hay que tenerlo También muy Pero muy en cuenta Esto así que Bueno En el juego Ganamos De diferente forma Simplemente Que cuando digo Que Si es decisión De cada uno Invertir Bueno Aumenta Lo que es Un plus O un poco Más Las ganancias Del juego Obviamente Como cualquier juego NFT Así que bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Apóyenme Con lo que es Un like Suscribanse A lo que es El canal Verdad Y activen La campanita Dejenme Algún comentario Sobre que les parece El proyecto Si tienen algún Proyecto En específico Que quieren Que traigan Acá al canal Que lo investigue Que lo indague Que lo comparta Con la comunidad Pues también Lo pueden hacer Y este Suscribanse Para que estén Al tanto De todos Esos videos Que va a estar Subiendo Constantemente Así que Sin más nada Que decirles Amigos Nos vemos En otro Video